Calidad como cualidad Calidad como cualidad Ah, ok Calidad como cualidad Calidad como cualidad Te vas a formar la demencia Agarrate Se acabaron las carnes palitos Agárrate Por favor los amigos para eso Quieren chorizo La chica quiere chorizo Quieren chorizo La chica quiere chorizo Una lo come entroscao La otra apanao Una es guisado y la otra asao Una sentada y la otra es parao Una acostada y la otra es de lao Pero quieren chorizo La chica quiere chorizo Quieren chorizo La chica quiere chorizo Aquí yo le voy a presentar La seré chorizo Que va a pegar Por a la chica Se agarra tu bandeja Coge tu chorizo Con masa Son, son, son Te lo dije Son, son, te lo dije Quieren chorizo La chica quiere chorizo Quieren chorizo La chica quiere chorizo Tienen de pollo También de canao Tienen de yuca También de pescao Tienen en lata También en gozao Tienen parada También de tendinado Pero quieren chorizo La chica quiere chorizo Quieren chorizo Una lo come entroscao La otra apanao Una es guisado Y la otra asao Una sentada Y la otra as parao Una acostada Y la otra es de lao Que no quieren chorizo La chica quiere chorizo La chica quiere chorizo La chica quiere chorizo La chica quiere chorizo Aquí yo le voy a presentar Va a ser el chorizo Que va a pegar Dora la chica Se agarra tu bandeja Coge tu chorizo Con masa Son, son, son Te lo dije Son, son Te lo dije Quieren chorizo La chica quiere chorizo Quieren chorizo La chica quiere chorizo Tienen de pollo También de canao Tienen de yuca También de pescao Tienen en lata También en gozao Tienen parada También de tendinado Pero quieren chorizo La chica quiere chorizo Quieren chorizo Tienen de lick Una chica quiet Tu dano Todes Te lo dije T ignorante Tienen y la chica Que va a decir Pues Me Tod 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!